Ecos de la Mujer en el Mundo es el ganador de la segunda edición del concurso de cortometrajes par-in-par de la Universitat Politècnica de València. En esta edición se han presentado un total de 18 trabajos. Su autora es Beatriz Nieves Arena. Mi corto pretende llegar al alma de la gente, porque si lo ves no tiene imágenes solo al principio y al final. Entonces pretende que con la palabra cada uno piense y reflexione sobre su vida y sobre la mujer. En el mundo, en diferentes aspectos. Poniendo el acento en los sonidos y las letras, Ecos de la Mujer en el Mundo hace un recorrido por situaciones de la vida cotidiana. La autora pertenece al colectivo Alumni de la UPV y es arquitecta. Estamos acostumbrados a hacer imágenes que lleguen al cliente para que a través de lo visual lleguen a conocer nuestros edificios. La edad de la igualdad de Carla Salmerón e Igualdad tiene nombre de mujer de Nahuel Ancho Gioi y han ganado el segundo y tercer premio. No, no está estropeado el vídeo. Es que quiero que hoy no miréis. Quiero que escuchéis y sobre todo sintáis los ecos de la mujer en el mundo. Vota Alejandra Martínez Úbeda. Viva el Mujer. Viva los sombras. Viva el Mujer. Viva el Mujer. Viva el Mujer. Vamos, Sofía, resiste, ya viene Vamos, Sofía, tú puedes, anda, vamos Ocupáis puestos que no deberíais ocupar No puedes por ser mujer Esto no es para ti Porque este sonido de puertas cerrándose No tenga que volver a repetirse Y que esos ecos, tantas veces silenciados De la mujer en el mundo Se conviertan en gritos imparables Escuchados por todo el mundo Gracias por ver el video